Resident Evil 4 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 No, no lo conozco. No me interesan la mayoría de mods de este juego. Me aburre bastante. ¿Cuántas veces he hecho el pueblo solo cuchillo? ¿Cuántas veces lo he hecho ya? No tiene ni siquiera gracia. Voy a empezar los retos a partir del castillo. El normal me sirve. Así. No, no he hecho solo Striker, no. Vamos a hacer el reto en la Strat de No Merchant. Ya está. GG, sí. Vale. Vale. Corre. No. No. Joder, colega. De verdad. Los activas a 60. Podría haberlo hecho un poco mejor. No ponen... Creo que es bastante obvio. De hecho, ya la ha mejorado. Al comprarla ya la ha mejorado. Así que sí. Joder, tío. En serio. En serio. Estoy corriendo. Es que de verdad. De verdad. XD, tío. XD, tío. XD. 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 Sí, Zenaku. Esa misma. No, no te he dado en el pie, no que va. No que va. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sacas? Ajá. No nos salió. No te salió. No te salió... Has ignorado a un Stagger como un... como un... con tus huevos. Oh, aleluya. Han pasado 84 años Ah, la dispersión de la escopeta Qué conveniente, ¿verdad? He disparado a dos metros El reto de no morir ¿Cómo disparas a Ashley Pero no alcanzas las cadenas? ¿Pero qué clase de broma es esta? ¡Ojo! ¡Vamos! Hemos tenido suerte esta vez ¡Qué bueno soy! ¡Claro que sí! ¿Bits? ¿Cómo que bits? No te entiendo Mañana el speedrun de R4 La categoría de momento no voy a decirlo Ven aquí, perro No, por favor No me mates a estas alturas Que me ponga a llorar Un tedado, ¿no? Que va Creo que está dando escopeta Pero es que este no me deja Pues nada Como no pilla el cuchillo El rango, pues Whatever A ver Es que esta escopeta Para hacer este glitch Es complicado La verdad Tico Tengo miedo De los remakes De Square Enix Y un montón de mierdas Que a mí no me interesa La verdad Yo quiero un remake Quiero un remake Un poco más fiel De Final Fantasy X La verdad Más aún Porque ha envejecido Bastante mal el juego ¿Me va a dar la munición? No lo sé Lo que vamos a hacer es Coger la munición aquí Y si haces el bug Si puedo evitar hacerlo Mejor ¿Me va a dar la munición? 11 balas Vámonos A 7 balas A 7 balas A 7 balas De tener que Hacer el bug Para salirme de esta zona Ese salta por su Vamos Vamos Vale, quería hacer esa aposta Para que cuando estuviese muriendo Muriendo en su primera fase Hacer eso Ahora toca barriles ¡No! Corre ¡Oh! Vale Aguanta Aguantado poco Aguantado poco Pensé que iba a aguantar más Justo que he dado un disparo Y me he puesto a correr al final Nice Esto es muy sencillo Como puedes montar solo con el cuchillo ¿Por qué reto que puedes utilizar el cuchillo? Pues te lo ventilas Ahora es cuando aparecen ellos diciendo Hace un reto sin utilizar el cuchillo Noob Yo digo No me da la gana A ver cómo hacemos esto más o menos bien Es decir, mucho daño poderse Así Como si fuese difícil o algo ¿Sabes? En fin Voy a atacar el hit Sí Pero bueno Whatever Corre Sube la escalera Perfecto Aguantado rápido No me has dado, tío No me has dado Nada Perfecto Los E-Frames existen de manera muy conveniente Cuando le sale de los huevos al juego Resumen Vale Vale No Vale He dado tiempo Ahí está Ahí está Vale Ya no tiene ojos traseros El Staker nunca ha ido a existir Nah El Staker mola Por el Lidman Glitch Hay un enlace con un tutorial en mis paneles, Charlie Solo se puede en la versión de PC Si buscas en preguntas frecuentes Lo encuentras en el enlace Vale, se ha muerto Nice Ha estado bien Solamente dos muertes Quitando el meme de Ashley Está bien Me mataron al final del 5-4 En el War Room Recibí un combo Sin poder curarme ¿Y qué otra muerte he tenido? No me acuerdo de la otra muerte Siete muertes Cinco matando a Ashley Buena Ha estado bien Ha estado bien Sí Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.